La fu se baila por casi un que si tiene por nieve no va a comer Ok, ok, la trapa es ley, la gorra que la chupe no sabe que hacer Ok, ok, free bars del hotel, tanto caramelo queres Vuelvelo, pomelo otra vez, que mora de solo tu ex, opa Rural, bitch please, nota, wiki, rolas, brindis, rolas Girl, bitch, dolas, we need money para todas Caracenas, gatas, hojas, renas, llenas, ganas, droga y porque hay que ver Tienen esa puta, pero estoy a mil, mil y grimo veinte, baby, we both real Sana, smile, loco, no soy Lil B, sé que el infierno nos espera a ti Lil B, sé que el infierno nos espera a ti Quien en el infierno nos espera a ti Ok, 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 la tapa es ley, la corra que la chupen no sabe que hacer, ok, ok, y no se siente reí, la corra que le va a hacer, ok, muerto. Me lo ponen otra vez, que para desbloqueo ex Opa, robar, please please, nota, wiki, rolas, brindis, rolas Y en fin, dólar, we need money para todas, cada men hagan las olas Veran llena, cada droga hay poquita de shit Tienen esa puta peletoya mil, mil y como veinte, baby, ribo, drill La nacht, my love, no, no, soy, lil, tuy, se que mi fjörnón, se peradil Se peradil, se que mi fjörnón, se peradil Se peradil, se peradil, se peradil La nacht, tuy, se que mi fjörnón, se peradil Ra nacht, tuy, se que mi fjörnón, se peradil Se peradil, se peradil El nuevo sonido me copiere de Elías Gómez